Y arrancamos, para mí, de los mejores porteros de este campeonato. ¿Quién? Zamudio. Aquí, a Noroña, ¿no? Que le evita el gol. Uno de los menos vencidos, decíamos, ¿no? Huancayo, menos goles en contra de tiene. Y mucho, mucho tiene que ver con este hombre, con Zamudio, que también está en un muy buen momento. ¿Quiénes son sus arqueros preferidos del campeonato? ¿Los que más le gustan? Bueno, Carlos Grados, me gusta Zamudio. Y a Internacional, ya le dije, ¿no? Nacho, voy por Nacho Barrios. Nacho. Yo incluiría ahí a... Y Melián también. Y Melián también. Buen campeonato también de Feni. Y este también es un muy buen arquero. Miguel Vargas termina sacando una pelota que era centro. ¿De quién? Del lateral derecho que hoy hace ruido. Se lo pide para la selección. Estamos hablando de Ramos. Mire esa pelota, complicadísima. La mano justo y encima retrocediendo, lo que es más complicado para un arquero. Un Vargas que tiene doble nacionalidad chileno-peruana. Y que está atajando muy bien para Cienciano. Un acierto de Cienciano. Claro, porque Cienciano a principio de temporada también había contratado a Sub Sub, que supuestamente era el llamado a ser titular, pero perdió el puesto. A ver, a ver, a ver. Aquí, el Patito Álvarez, Tapadón también. Ah, no es un... Está bien. Tapadón también. Está bien. Escúcheme, le voy a decir una cosa. Dígame. ¿Hicieron bien? Muy bien ubicado, ¿ah? Igual yo le doy una cosa. Hicieron muy bien. Al toque, así como Patricio Álvarez, la producción se atajó al toque y dijo, no, para que no es un ranking. Porque si era un ranking, yo ponía la de Vargas en el uno. Me pareció un atajadón el de Vargas. Porque era un centro que... Canal exclusivo de Movistar TV. Canal exclusivo de Movistar TV.